Luana López, La Brasileira. Yo vine de vacaciones con mi esposo a Fort Myers, Florida hace como seis meses y nos encantó tanto el lugar que decidimos nos quedar por más tiempo. Y esto me dio la oportunidad de venir a cantar aquí al mejor show del mundo. Tengo talento, mucho talento. Supe que me amabas. Que el tiempo huele cuando estemos lejos y se detenga cuando estemos juntos. Tú no deberías cantar. Tú estás para que cuando salgas a caminar, los pájaros te hagan rueda y te cansen aquí. Y desde la primera vez que yo estuve en el programa, Don Chet y Dios me enamoraron con sus palabras. Para las semifinales me preparé como nunca. La primavera viene contigo a donde vayas, Luana. Bendita la tuerca del camión en el que iba el cemento con el que se construyó este escenario en el que estás parada. Yo pensé que iba a ser una de las mejores noches de mi vida. Nunca vi algo ir de tan hermoso a tan feo en tan poco tiempo. Pepe es un malvado, me dijo cosas horribles. La gente debería de votar por mí porque estoy luchando por este sueño de los cuatro años y tuve que aprender español en cuatro meses para poder estar aquí con ustedes. Esta noche voy a cantar con mi alma. Para toda mi gente latina y para todo mi pueblo brasileño. Buenas noches. Buenas noches. Oh, qué tal. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Luana. Entonces, Don Cheto, ¿qué cosas bonitas va a decirme hoy? Oh, fíjese, Luana, que lo mejor será que usted siga su vida, que deje de buscarme, que yo no vea el futuro de nosotros. Ay, qué triste. Ahora resulta que porque viene el marido, ahora resulta que porque viene el marido se va a hacer usted el que... ¿Podemos ser amigos? No, es que eso no funciona porque usted siempre va a querer algo más. Oh, ok. Oiga, usted se aprovecha porque el marido no habla español, ¿verdad? No le puede decir en portugués. A ver, dígame. Si no, yo no puedo ser amigos. Nada más que amigos. Tú la razón, tú la razón. A ver, a ver, yo tengo que dudar. Perdón, ¿qué no le había puesto yo fuera a ella? ¿Qué está haciendo en la final? ¡Pepe! ¡Ella es una vacilada! Luana. Te viene a demostrar. Ya empezamos bien, sí. Quisiera que quedara claro que lo nuestro no puede ser, pero sí quisiera darte un pequeño beso de despedida. Claro. ¿Puedo, mi amor? ¿Puedo, mi amor? Sigue tu vida. Que no, Don Cheto. Y sé feliz. Le está diciendo a su marido. Sé feliz con ese muchacho. Qué buen muchacho. Sé feliz. Voy a saludar a su marido. Dele un beso también al señor para que no se agüí. No, no, no. Un saludo. ¡Eso! 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 Pienso en ti Siento el calor de tu piel Descubro que estás tan cerca de mí Algo en el amor cambió Algo distinto Quédate en mi corazón Te necesito Sabes que me enamoré No esperaré Es tiempo de amar Recomenzar Recomenzar A dónde irá este amor Ya no quiero más ¡Buena! 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 Me enamoré No habrá nada, nada, nada Se me faltas tú Te beaucoup, tiendes Te Drop a Mirabas ¡ Explorer! ¡Buenita, Mayor revisé Además el gran final Ana Bárbara de Pío está satisfecha. Ana Bárbara de Pío está satisfecha. lerinFuera de Pepe Garza. Estaba planeado shyeveres por él. Contradicción total, Pepe Garza Él sabía desde antes que iba a poner fuera Desde antes de que cantara a Juana Sí, él sabía, lo tenía planificado Y estoy en contra, en contra, en contra ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué pasó, Don Cheto? Agárrenme porque estoy a punto de arrepentirme Por haberla dejado, agárrenme Agárrenme porque hago un combate Por favor, agárrenme Don Cheto Eres un ángel bajado del cielo Gracias Juana, tu voz es un coro de ángeles Y tus pies bendices la tierra Y usted es un rabo verde Mira, la verdad yo quería disfrutar de esta canción Disfrutar de tu presencia Esa nota que diste así de pato horcado Si este fuera un concurso de belleza De modelos, ella gana Pero cuando canta, arruina todo lo que estamos viendo Ay, no, no ¿No están de acuerdo acá, Justo, Adela? Yo también no Hubo una nota que no estuvo tan bien Nada Todo lo demás estuvo perfecto Está increíblemente difícil hacer esa canción Como lo hiciste toda esta noche Juana, tú tampoco estás de acuerdo con esto que te hacía Yo, yo de verdad Creo que lo hice mejor Estoy un poquito nerviosa, pero yo hice mejor Sí lo hiciste mejor que otras veces Además, no quiero que te sientas mal Lo hiciste mejor Pero igual Sigue siendo rico ¿Qué? Mira, compa, Pepe Esta mujer No hay una cosa que haga horrible Una cosa en la vida Si hay una sola cosa ¿Qué? Cantar No, no, no Bueno, puede pensar que es horrible Pero mira donde estoy En la final ¿Sí? El público va a decidir También El público decide Sí Exacto ¿Sabes qué? Sí vamos a poder ser amigos, creo Le voy a aceptar el número ¿Se acuerdan que me estuvo buscando mi número? Se lo voy a dar por fin Mi amor, ¿qué puedo? ¿Puedo dar el número? No No, ella no No, no puedo Entiende No puedo Yo estoy de acuerdo Que ella no me dé su número Yo le voy a dar mi número Ay, qué lindo Voy a ir con Jorge Antolín, por favor ¿Qué piensas de todo esto, Jorge? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Encantado de estar nuevamente con ustedes Luana, me pongo de pie Ante tanta belleza Gracias No estoy de acuerdo generalmente con Pepe En esta ocasión nuevamente no estoy de acuerdo Creo que tienes un talento impresionante Escogiste muy bien tu canción Y definitivamente el azul Porque eres morena Te va como del cielo Muchas gracias Luana, mi compañera Diana Gretel Te quiere comentar también algo Lo que pasa es que Pepe, entiéndelo Él tiene una mujer que lo regaña Cuando... Cuando él llegue a la casa Ella le ha dicho Usted no le diga que canta bien a las bonitas Entonces él le tiene miedo Entiendo ahora Pero entiende lo que es por eso Pero cantas divino Y si te mereces los 100 mil dólares Muchas gracias Luana Muchas gracias Te voy a explicar Luana y Jorge Antolin Tienen un show donde están acostumbrados a ver grandes accidentes Todas tragedias Entonces por eso Él gustó el accidente que tienes tú ¿Qué fuiste? Tenía con esta canción Básicamente Adelante con el esposo Por favor, Gaby No, Pepe está completamente errado Mi esposa es completa Tiene presencia Eres linda Tiene mucho talento Sí, cantó muy lindo Yo te apoyo De aquí es siempre Hoy es siempre estoy a su lado Tú sabes, yo te amo mucho Este es tu sueño Desde niña Este es su sueño Y yo estoy contigo Peso los votos de la gente Y Don Cheto Hablamos al final ays ¡Funkhouse! 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 ¡Gracias!